En este video vamos a analizar muy rápidamente 8 increíbles casas de 3 pisos para tomar ideas, identificar las mejores prácticas y de paso inspirarnos un poco. ¡Comencemos! Y mal por Katsuki Sasaki 2 Associates Una casa pequeña de 3 pisos de solo 3 metros de ancho en la que se tratan de eficientar los espacios con plantas abiertas de una forma muy interesante en una zona suburbana de Okazaki, Japón. La idea central de este proyecto es mantener la separación entre espacios y funciones muy difusa y en espacios de planta abierta para aprovechar al máximo los espacios estrechos además de fomentar la multifuncionalidad de espacios según cada momento. Por ejemplo, la planta baja además de funcionar como cocina comedor también puede funcionar como un espacio para recibir visitas se puede mover la mesa al jardín interior para comer ahí, etc. Lo mismo en el primer nivel, donde los espacios del fondo que son los más privados, comparten ciertos espacios entre sí como el espacio de almacenamiento debajo de la cama de los niños que funciona para el almacenamiento tanto de los niños como del estudio. Lo mismo con el espacio de circulación que también funciona como espacio de trabajo en ciertas horas del día. Otro aspecto muy interesante destacar es que la clara limitación de espacio no fue un impedimento para generar buenas condiciones de iluminación y ventilación natural con ayuda de domos y ventanales esmerilados. Además de fomentar el contacto constante con el exterior y la naturaleza con jardines interiores, áreas verdes y una terraza en el tercer nivel. ¿Qué te parece este proyecto? Te leo ahí abajo en los comentarios. Hay más proyectos muy interesantes más adelante. Casa Narrow por Basam El O'Keyli Una casa pequeña de tres pisos con una fachada única de solo 5.3 metros de ancho que destaca bastante en su contexto en Bruselas, Bélgica. Por supuesto que vamos a comenzar hablando de la impactante fachada con una geometría interior muy interesante donde se puede ver un par de balcones y una pequeña ventana. Estos volúmenes interiores se separan del exterior por un vidrio muy elegante. Esta fachada se ilumina de diferentes colores durante la noche para destacarse en el contexto y crear un espectáculo visual para los transeúntes. Interesante, ¿no? El diseño impactante no se queda solo en la fachada. En el interior también destacan la forma irregular de los tragaluces, las ventanas, las inclinaciones de los muros, el interesante uso del color e incluso los mismos balcones de la fachada pero vistos desde adentro. Todos estos elementos crean entornos que se sienten muy futuristas, elegantes y bien iluminados. Un proyecto bastante interesante que se destaca del resto de una forma muy original y arriesgada. Si quieres crear espacios únicos, elegantes y que se destaquen el resto, contáctanos. Nosotros podemos ayudarte con tu proyecto en cualquier parte del mundo. Los datos de contacto están por ahí abajo, en la descripción del video. Continuamos. Vivienda Biobugaura, por Takeshi Hosaka. Una casa pequeña de tres pisos, con solo 35 metros cuadrados de superficie de desplante, con una forma exterior que la verdad no destaca mucho, en una zona residencial de Yokohama, Japón. Aunque en sus fachadas pareciera ser un proyecto bastante convencional, sus interiores pueden sorprenderte bastante. Con estos muros y losas inclinadas, que ayudan a mantener el flujo de iluminación y ventilación natural sin comprometer la privacidad y a mantener el contacto visual permanente hacia el cielo y espacios verdes en todo momento. Al mismo tiempo que le dan este carácter tan interesante a los minimalistas interiores. Interesante, ¿no? Un proyecto que nos muestra que siempre hay una forma diferente y creativa de lograr muy interesantes espacios, incluso en terrenos pequeños. Casa y Tienda de Tabaco, por Hideshi Air. Y a Benhidesho Architects and Associates. Una casa pequeña para una mujer mayor con una tienda de tabaco en la planta baja, en un terreno irregular de solo 37 metros cuadrados, con una distribución bastante interesante que permite a la usuaria combinar su día a día como vendedora de tabaco y sus actividades personales muy eficientemente en Osaka, Japón. A pesar que la forma tan irregular del terreno limita mucho la distribución interior de los espacios, el hecho de haber decidido utilizar una de las esquinas más irregulares para colocar una escalera de caracol que ahorra bastante espacio es clave para lograr comunicar todos los niveles eficientemente. En planta baja, se ubican los espacios más utilizados durante el día y en el primer nivel, los espacios a utilizar en la noche, es decir, el dormitorio y otros espacios íntimos. Y en el tercer nivel, una hermosa terraza que le da acceso a un pedacito exterior propio y único con una gran vista a la ciudad y áreas verdes. Un proyecto muy eficiente para lo limitado y complejo del terreno. Casa en Tres Ríos por César Béjar Studio Una casa pequeña de tres pisos con una fachada muy impactante que hace parecer que el volumen superior flota sobre el volumen del portón en Culiacán, Rosales, México. La forma, color, texturas y estilo de la fachada también se repite en el interior. En estos interesantes jardines, hacia donde miran casi todos los espacios interiores, donde por el color y lo minimalista de los espacios interiores, es inevitable dirigir la vista hacia estos remates visuales naturales que además vale la pena resaltar que se logran con materiales y vegetación nativos. Otro detalle muy interesante es la interesante iluminación natural cenital que se logra con ayuda de tragar luces con vidrios entintados en color amarillo que van transformando los niveles y formas de iluminación a lo largo del día y del año. Un interesante proyecto que aprovecha bastante bien el entorno para crear espacios únicos que se destacan del resto. ¡Hey! Si este video te está pareciendo que sea un poco útil o interesante, apóyalo con un like. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre diseño y construcción. Continuamos. Casa Torre por Álbor Arquitectos Una casa pequeña de tres pisos y un mirador que por sus proporciones parece más una torre que una casa en una de las zonas con más inestabilidad económica del mundo que es Cienfuegos, Cuba. Esta interesante casa de concreto aparente que se destaca en varias manzanas a la redonda por su peculiar forma logra aprovechar sus tres niveles muy bien. En planta baja amplía los espacios públicos interiores con jardines y espacios de estar exteriores para complementar las necesidades de la familia en el día a día. Sin necesidad de agregar más metros cuadrados de construcción. En el primer y segundo nivel se ubican los dormitorios y en el tercer nivel un mirador que complementa bastante bien el proyecto. Estos elementos en prácticamente todas las fachadas específicamente en las ventanas ayudan bastante a mitigar el calor y a generar ventilación cruzada en todos los espacios. Algo muy necesario en el clima cálido tropical donde se emplaza el proyecto. Un interesante proyecto que muestra que no se necesita más que grandes ideas para crear grandes proyectos. Casa de Xiongli Ho por Wen Architect Una casa pequeña de tres pisos para un adulto mayor enfermo y su cuidador, su hijo en una zona urbana en el distrito de Xiongli, Taiwán. A ver, dos cosas. Uno, ya sé que este video es para casas de tres pisos y no de cuatro pero ya que no planeamos hacer video de casas pequeñas de cuatro pisos me tomé la libertad de agregar esta casa a esta lista. Dos, la verdad es que cuando vi la galería de este proyecto creí que era mucho más grande de lo que realmente es por la cantidad de remates visuales, detalles y tomas diferentes de los espacios. Ya solo por eso el proyecto vale bastante la pena. En fin, esta casa de cuatro pisos distribuye en planta baja la recámara para el adulto mayor, un baño y un espacio de estar. En el primer nivel, un amplio espacio de comedor y una recámara con baño completo con tina. En el segundo nivel, lo que parece ser un estudio, un jardín y unas escaleras que suben a una terraza independiente. Y en el tercer nivel, la recámara principal y precisamente la terraza independiente. La elegancia y limpieza en sus formas, además de una gran elección de elementos tanto en las ventanas, como en la cocina, en la fachada que da la calle, en el jardín y en general, en todos sus elementos, le dan gran carácter a este proyecto con elementos muy funcionales y estéticos. Casa Townhouse por Eldin Oskarsson Una casa pequeña de tres pisos que rompe completamente con lo establecido en su zona de construcciones tradicionales principalmente en Landskrona, Suecia. La distribución de la construcción principal de este proyecto es muy interesante. Básicamente, este espacio es un gran monospacio con un par de plataformas a diferentes alturas y una terraza abierta privada donde en el nivel de planta baja se ubica la cocina y el comedor. En la primera plataforma, un amplio espacio de estar y en la planta alta, una recámara con baño y su terraza abierta independiente. Esta construcción se complementa muy bien con un jardín muy interesante que da acceso a una construcción pequeña secundaria donde se encuentra un espacio de trabajo de oficina independiente. Otro interesante proyecto que se destaca en el entorno de una forma muy elegante y que además distribuye esos espacios de una forma muy interesante. ¿Qué te pareció este video? Te veo como siempre allá abajo en los comentarios. Si te interesa aprender más sobre el diseño de espacios pequeños, puedes ver esta lista de reproducción. Si te quedaste con ganas de ver más casas increíbles, puedes ver esta lista de reproducción donde analizamos una gran selección de casas para ayudarte con tu proyecto. Si ya te suscribiste, nos vemos pronto. Hasta luego.